hola amigos cómo están bueno hoy empezamos con una nueva receta que es pollo a la crema con champiñones bueno aquí empezamos con el pollo lo primero que hacemos es sellamos las presas de pollo con poco de aceite mientras picamos la zanahoria en rodajas o rodajas finas luego ocupamos una cebolla o media cebolla picamos finamente o en corte bruno a también ocupamos tres dientes de ajo y lo mismo picamos finamente también los champiñones no cortamos en corte emmings o corte pluma bueno aquí estoy ocupando como una lata de champiñones deben venir unas 10 a 12 bueno aquí ya lo tenemos todo listo lo que hacemos es retirar las presas de pollo y reservarlos para poder freír en la misma olla nuestras verduras lo mezclamos a mí siempre me gusta freír las verduras bueno aquí agregamos comino sal y un caldo de gallina pero en polvo ahí lo mezclamos también pueden echar pimienta en grano o pimienta molida ese ya depende de cada quien bueno casi me olvidé en la mantequilla que da un toque especial bueno tuve que tenía que colocar al principio pero no importa bueno ahí lo mezclamos bien lo agregamos todas las presas que habíamos retirado de la olla de la olla le echamos agua hervida agua caliente lo mezclamos y lo dejamos cocer como media hora mientras preparamos su acompañamiento que es unas papitas salteadas que me pidieron bueno empezamos derretimos la mantequilla le agregamos le agregamos media cucharilla de colorante o palillo en polvo el ajo triturado bueno creo que le falta un poquito de mantequilla lo aumentamos y media cucharadita de sal ya que las papitas ya lo hicimos cocer con sal bueno que así ya está lo agregamos nuestros papines lo mezclamos y los huevitos de codorniz partidos en dos y un poco de perejil o bastante perejil ahí los reservamos continuamos con nuestro pollo bueno ya está lo agregamos crema de leche bastante bueno si no les gusta poco también para que espeso podían echarle un poco de harina o maicena bueno que así ya está bueno mire bueno a mi me pidieron con bastante jugo por eso se ve así miren amigos así me quedo lo acompañé con arroz y las papitas salteadas espero que les haya gustado chao chao